El Valle del Tietar es un enorme vergel, una gran comarca que se extiende por 24 municipios del sur de nuestra provincia. Del sabor de la cooperativa de la Vega del Tietar de Casillas nos vamos hasta el Raso, del Alto al Bajo Tietar y hasta una pequeña localidad lindante con tierras extremeñas. Es allí donde, en la plenitud de la cara sur de la Sierra de Gredos, descubrimos un pequeño paraíso, un rincón único denominado La Choza de Tejea. Es un centro de turismo rural que debe su nombre a una garganta de agua que desemboca por encima del Castro Celta del Raso. Sus propietarios, Miguel y Mar, procedentes de Madrid, se enamoraron de este lugar y ya se quedaron a vivir aquí. La primera vez que vinimos, vinimos de turistas, una Semana Santa. Conocimos la zona, conocimos el clima, nos parecía un poco sorprendente que en plena Sierra de Gredos, en Ávila, una Semana Santa pudieras estar tranquilamente en manga corta y todo el paisaje de alrededor estuviera todo nevado. Y ese mismo año nos embarcamos, nos enamoramos de la zona y decidimos abandonar Madrid. Son seis habitaciones dobles personalizadas con baños incorporados, distintos ambientes con diferentes nombres. Cada dormitorio coqueto y acogedor tiene una denominación. Son gargantas de agua existentes entre Candeleda y Madrigal de la Vera, ya provincia de Cáceres. Tejea, Alardos, Blanca, Santa María, Sauce o Lóbrega componen este pequeño telito. Un alojamiento rural compartido que además cuenta con amplias zonas ajardinadas, desde donde contemplar, obnubilados, las grandiosas vistas a la sierra. Salón, una pequeña biblioteca, juegos de mesa, equipo de música, solarium y salón comedor con servicio de restaurante. En esta estancia nos quedamos relajados, observando la viveza y colorido del fuego. No solo en este rincón de la vivienda, en cada uno de los espacios el detalle está muy cuidado. Todo en un ambiente rústico al más puro estilo campestre, muy hogareño y sencillo. La principal característica ya no es solamente las instalaciones, es principalmente la tranquilidad. Vivimos en un entorno privilegiado, la tranquilidad en la casa se respira desde que te levantas. Es un entorno muy familiar, son muy poquitas habitaciones, con lo cual el ambiente es estrictamente familiar. Gracias al microclima que se da en la zona, se puede disfrutar de innumerables actividades al aire libre. Valores añadidos que hacen de este emplazamiento un lugar especial. En la zona hay, desde rutas a caballo fantásticas por la sierra, descensos en canoa, tenemos un campo de golf fantástico a muy poquitos kilómetros de la casa, solamente 8 kilómetros, con unas vistas al avanzador impresionantes. Y luego desde la casa, sobre todo, hacemos hincapié en turismo de naturaleza, avistamiento de aves, ofrecemos cursos de iniciación a la ornitología. También ofrecemos, esta primavera queremos empezar ya con cursos también de iniciación de astronomía. Tenemos nuestros propios telescopios, tanto para avistamiento de aves como para lo que es astronomía. Jornadas micológicas, todo lo que tenga un punto en común con la naturaleza es la principal característica de nuestro alojamiento. Su peculiaridad y pureza les llevó hace poco más de seis meses hasta la marca de calidad Ávila Auténtica. Consideramos que todo lo que sea potenciar la zona, potenciar nuestra comarca y potenciar nuestra ciudad, que es Ávila, nos embarcamos, pero con los ojos cerrados, en Ávila Auténtica y en cualquier proyecto que sea difundir nuestra provincia. Una reciente relación ha nacido. Miguel y Mar confían plenamente en este proyecto, por eso no lo han dudado ni un momento. Con este marchamo de calidad abulense están difundiendo su creación, están dinamizando el turismo en la zona y, sobre todo, se ven de Ávila allá por donde caminen abulenses. Date cuenta que la marca ahora mismo, como quien dice, está empezando a andar, pero la verdad que sí, que es una actitud recíproca. Nosotros todos los productos de Ávila Auténtica intentamos potenciarlos desde nuestro alojamiento y a todos nuestros clientes y ellos hacen lo mismo con nosotros. De la carta de productos de nuestra tierra amparados por Ávila Auténtica, entre sus clientes demandan uno en concreto. Aunque ya lo saben, en nuestra provincia todo está para chuparse los dedos. Sobre todo los curiones. Los curiones de Ávila, pero la miel también es uno de los productos más demandados. Chozos de Tejea se incluyen y están recomendados por varias páginas de turismo rural y natural. Una circunstancia que cada año trae más turismo de fuera de nuestras fronteras. Ávila es muy difícil no conocerla. Es una ciudad muy, muy importante, es patrimonio de la humanidad y yo creo que eso internacionalmente tiene mucho peso. La Sierra de Gredos, en cuestión de naturaleza, también viene muchísimo, sobre todo lo que es en turismo ornitólogo. Con la marca de calidad Ávila Auténtica también se contribuye a la activación del turismo nacional. Con las personas con las que hemos hablado de Ávila Auténtica tienen proyectos muy interesantes, tanto lo que es a nivel nacional como a nivel internacional, con lo cual yo creo que es un despegue importante para la provincia de Ávila. Un despegue que pone Ávila en el lugar que se merece. Ejemplos que dan gloria a nuestras tierras abulenses. ¿Saben por qué? Porque somos auténticos. Ávila Auténtica, lo nuestro.